Hola que tal mis estimados amigos de los peces espero que estén muy pero que muy bien muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal y como pueden darse cuenta amigos el día de hoy tengo gripe es por eso que se escucha mi voz así de antemano les pido una disculpa pero pues como siempre no dejamos de subir vídeos aunque estemos un poco enfermos de gripe aquí tienen toda la información que les había prometido acerca de la pulga de agua la pulga de agua o dafnia es un género de crustáceos pertenecientes al super orden de los cladocera cuyas especies son acuáticas y plantónicas habitantes de una gran variedad de cuerpos de agua dulce con muy pocas especies reportadas fuera de estos ambientes al igual que otros crustáceos tienen una amplia distribución mundial son organismos cuyo caparazón es generalmente transparente o translúcido se desplazan por la columna de agua empleando sus antenas una característica que los distingue al igual que un ojo compuesto por un sistema circulatorio y el corazón que se ve a simple vista son llamados comúnmente pulgas de agua sin embargo esa dominación no tiene ninguna validez taxonómica se les llama así por los movimientos que hacen al desplazarse en la columna de agua a modo de saltos el término pulgas de agua es también empleado para denominar a muchos otros organismos incluyendo a otros géneros de pues crustáceos así como algunos otros cepópodos e insectos son organismos microscópicos de entre puntos 5 milímetros a 5 milímetros aproximadamente presentan una división corporal poco evidente por ejemplo la cabeza pareciera estar fusionada con el resto del cuerpo también se caracteriza por presentar la porción posterior del cuerpo o post abdomen doblada hacia adelante como todos los crustáceos tienen dos pares de antenas en este grupo la segunda antena está muy desarrollada y ramificada la cual emplean para su natación tienen un ojo compuesto impar ubicado en la parte central de la cabeza presentan entre 5 y 6 pares pues en total de patitas que utilizan para la respiración y para filtrar el alimento son organismos plantónicos principalmente pelágicos de agua dulce habitan en charcas estanques lagos e incluso pues algunos cuerpos de agua estacionarios o fijos son resistentes y sin embargo no habitan en ambientes extremos toleran vivir bajo condiciones de ph de entre 6.5 y 9.5 pero no pueden vivir en aguas saladas con excepción de algunas especies en cuanto a la reproducción de la dapnia o pulga de agua bueno las especies de reproducción sexual con sexos separados pueden presentar dos mecanismos distintos de determinación de sexo por un lado el sexo puede ser determinado por el ambiente es decir por cromosomas autosómicos incluidos por este mientras que en otros casos pueden ocurrir por medio de cromosomas sexuales las únicas especies conocidas hasta la fecha que pueden presentar ambos mecanismos de determinación de sexo pertenecen al grupo de las dapnias en cuanto a la alimentación de la dapnia bueno son organismos suspensívoros es decir que se alimentan de partículas en suspensión en el agua esas partículas las capturan con sus cinco o seis pares de apéndices que forman unas láminas y que utilizan para filtrar el alimento parte del alimento que filtran son microalgas bacterias detritos de origen orgánico algunas especies son ávidas depredadoras de rotíferos y otros microcrustáceos en cuanto a la temperatura óptima para mantener a esta especie de dapnia o pulga de agua bueno oscilan de entre cero grados a 22 grados lo que los hace organismos con una relativa alta tolerancia a bajas temperaturas y a condiciones tropicales sin embargo su desarrollo óptimo estará entre unos 18 a 20 grados pasando al tema de la alimentación con dapnia para nuestros peces déjenme comentarles amigos que constituye una de las mejores proteínas que podemos darle a nuestros peces sin embargo hay que tener en cuenta que por el tamaño tenemos que ofrecerle bastante para que nuestros peces puedan llenarse sin embargo únicamente se recomienda dar dapnia o pulga de agua a peces muy pequeños como en este caso a levines o peces que puedan verlas ya que el tamaño como les comentaba que oscila de entre punto 5 milímetros a 5 milímetros pues es muy pequeño y regularmente los peces grandes pues no le toman tanta importancia por eso es recomendable darle de comer dapnia a peces que sean pues muy pequeños para que ellos puedan distinguir sin problema el tamaño de la dapnia el que nosotros alimentemos con pulga de agua a nuestros peces les vendrá súper bien amigos ya que como les dije aporta proteína 100% y esto ayudará a contribuir al mejor desarrollo tanto de tonalidad como de crecimiento de todos nuestros peces en lo personal nunca les había dado yo dapnia a mis peces sin embargo hace un tiempo empecé a meterla un poco en su dieta pero una de las desventajas que veo pues es que son muy pequeñitas y regularmente me sirven más para alimentar a los alevines que a los peces adultos sin embargo hay algunos peces adultos que pues si se las comen si las buscan pero no de tal manera que pues pueda llenarlos si me entienden amigos así que si ustedes me preguntan si es recomendable para los peces 100% amigos aunque yo se los recomendaría únicamente para alevines o peces recién nacidos y para peces que pues ya son adultos les recomendaría otro tipo de alimento como la artemia salina o el tubifex que pues es un poco más grande a diferencia de la pulga de agua yo utilicé la dapnia para alimentar a mis puffer enano sin embargo la dapnia es muy pequeña comparación de ellos y eso que los puffer enano son muy pequeñitos y la mayoría de ellos pues no les prestaban atención había uno que otro que si las seguía y se alimentaba muy bien de ellas sin embargo la mayoría de los puffer enano no les prestaban atención entonces por eso decidí ya no alimentarlos con dapnia y pues únicamente alimentarlos con artemia o tubifex para poder mantener la pulga de agua en las condiciones óptimas para que esté viva antes de dársela de comer a nuestros peces podemos hacerlo de dos maneras número uno en un recipiente vas a colocar agua desclorada y vas a colocar la dapnia o pulga de agua vas a ingresar lo que es una bomba de aire que esté moviendo el agua regularmente para que se oxigene de esta manera la dapnia podrá sobrevivir en el agua pues algunos días sin mayor problema la segunda opción para mantener la dapnia es congelarla o meterla al refrigerador de tal manera que la temperatura baje y en ese momento pues la dapnia dejará de moverse dejará de realizar sus actividades normales y pues obviamente te durará mucho más tiempo la dapnia o pulga de agua es sin duda uno de los alimentos pues que aportan mucha proteína a nuestros peces sin embargo no es muy conocida en el mercado y es por eso que no es muy comercializada cuéntenme amigos ustedes sabían de la existencia de la pulga de agua se la dan de comer a sus peces porque pues la verdad es que pues constituye una base en la alimentación de muchos de los peces de ornato es por eso que pues se las traigo en este vídeo mis estimados amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así por favor revienten el botón de like suscríbanse activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos les ha hablado su amigo pepe puffer con gripa les mando un saludo con gripa hasta donde estén no es cierto amigos solamente el saludo sin gripa espero que estén muy sanos siempre amigos así que coman sus frutas y sus verduras y nos vemos en el próximo vídeo amigos chau chau